Música Para esta tarta tenemos brócoli ya lavado, una cucharadita de sal y cebolla. Vamos a usar nada más la mitad. Tenemos queso ya rallado, queso mozzarella. Música 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 La cebolla y el brócoli lo vamos a poner a sofreír con un poquito de aceite de olivo. Música Tenemos acá la cebolla ya picada y un poquito de sal. Música Sofreímos el brócoli y lo vamos a dejar enfriar y mientras se enfría vamos a preparar la masa. Tenemos dos tazas de harina, dos barras de margarina de 4 onzas cada uno que serían 8 onzas, una cucharada de azúcar. Tenemos la margarina en cuadritos y vamos a usar agua fría para esta receta. Y esta clase de masa lleva la margarina fría, ¿ok? Todo frío, el agua y la margarina, porque es una masa para tarta o tártara, ¿ok? Yo no estoy agregándole sal, esta receta lleva una cucharadita de sal, pero el motivo de que no le estoy agregando sal, porque la margarina lleva sal, es la con sal, pero si es mantequilla o margarina sin sal, use la cucharadita de sal. Ok, miren, vamos a agregar una cucharadita de agua, posiblemente dos o tres, depende como usted vaya sintiendo la consistencia, esta masa la va a ir deshaciendo con los dedos, porque lo que queremos lograr es que quede una masa porosita, ¿ok? Para que la margarina no se deshaga muy bien, para que cuando se cocine quede tostadita, quede algo como tostadito, suave. Ya hemos preparado la masa, tenemos aquí un molde engrasado, el brócoli a frío y también el queso, está por ahí, listo. Ya hemos limpiado el lugar, ya hemos limpiado el lugar donde vamos a estirar la masa y la masa la hemos reservado por 30 minutos en la refri, bien tapadito con un plástico o con una manta en la refri o si no, pues en un lugar fresco, la vamos a dejar reposar por 30 minutos. Bueno, vamos a agregar una vez. ya hemos estirado la masa y ahora con mucho cuidado la vamos a poner en el molde si la ves y toda este que se quiebra porque está porosa ok pero no pasa nada nomás la acomodamos en el molde así tiene que quedar porosita que se quiebre no importa adentro la vamos a acomodar adentro del molde yo nada más la voy a preparar con brócoli y queso pero usted puede agregarle pollo jamón a veces las han hecho hasta con huevo duro o también si usted quiere que le quede más con más sabor a queso también le puede revolver requesón quedan bien deliciosas ya tenemos el horno recalentando en 300 grados y 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 muchísimas gracias amigas y amigos por acompañarme gracias por mirar los videos y por suscribirse bendiciones y lo vemos en el próximo video bye